¡Suscríbete! Otra montaña cerca Y pues la verdad que está súper padre Y bueno, la SID principalmente Es esta, la que pueden ver aquí Ya saben que la SID es 1 4 0 81 0 65 26 Ustedes lo van a poner en su Minecraft Tal como lo tengo yo En tipo de mundo lo tienen que tener infinito En nombre Ya saben que no afecta Este nombre yo le puse Porque yo quise La verdad que pues Ustedes pueden ponerle No sé Vamos a dar un ejemplo No sé Le voy a poner pues Mundo Porque muchos se confunden Le ponen Mundo 1, 2, 3 Ya está No Mundo 54 Ya está Y pues la verdad es la misma No afecta en nada El tipo de juego El tipo No, el modo de juego Tipo de juego El modo de juego Pues le ponen En que ustedes deseen Yo en este caso Pues lo quiero en creativo Y pues Como pueden ver Pues lo que voy diciendo La SID está bastante buena Vamos a entrar en la SID Y pues como les digo Puede ser que les dé un poco de like Esta SID ¿Por qué? ¿Por qué van a decir? Porque tiene bastantes montañas Incluso yo pienso Que a mí también me va a dar lag Porque pues tiene bastantes montañas Hay muchos Muchas 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 ¿Cómo decirlo? Estructuras Que pues va a cargar Vamos a esperar a que nos cargue Y pues como les digo Vamos a esperar a que nos cargue Shunsh Shunshunshun Carga, carga Vamos a dar vueltas Vamos a hacer el baile de los chunsh El baile de los chunsh El baile de los chunsh Oh shit Bueno Oh shit Ahí está Hicimos el baile de los chunsh Y como pueden ver Está dando efecto Y bueno Como pueden ver Pues Hey Y bueno pues Como pueden ver Pues vamos a venirnos por aquí Y como pueden ver Pues tiene un tipo de manantial Que la verdad Está súper padre Ahí hay un poco de carbón Para ahí hay un poco de carbón También Y pues la verdad Que pues Tiene bastantes minerales Y ustedes se adentran A la que viene siendo La montaña Y pues arriba de esta montaña Es donde está Lo que viene siendo La aldea Como pueden ver Ahí ya la ven Y pues vamos a subir un poco Vamos a subir Maldita sea Y bueno pues Principalmente Lo que quiero es que me carguen Los chunsh Porque Pues si no me cargan Pues vamos a tener lag Y pues principalmente Muchas de las chunsh Que subía yo La subía ya que tenía El mundo cargado ¿Por qué? Porque principalmente Cuando estás grabando Cuando estás grabando A tu dispositivo Le baja la RAM Y pues RAM Que ocupa el juego Para cargar los chunsh Que pues Principalmente Es lo que te da lag Y que te carguen las chunsh Y vamos a rodear Aquí pues la área Y bueno pues ya Yo pienso que ya Nos cargaron bien las chunsh Y bueno pues ya Ustedes buscan la manera Si están en survival De pues Subir acá arriba Y como pueden ver Pues está Lo que viene siendo Estas Estas cavernas De los aldeanos Que pues la verdad Están súper padre Ahí están los cultivos Y algo que pues En cierta parte Está curioso De que aquí tengan Los cultivos Ahí bien escondiditos Los aldeanos No quieren compartir comida Confirmado Confirmamos Confirmamos Y bueno pues vamos a Pues rodear un poco Para acá Y pues Como pueden ver Aquí está La otra parte De la aldea Que está abajo Y pues Como pueden ver Ahí está Un plantillo En lo que viene siendo En el agua Y la verdad Que está bastante raro Vamos a bajar ¡Wow! Patapacas Ahí está Y bueno como pueden ver Pues ahí está Ahí está Un tipo de Aquí están los plantillos Las cavernas Ahí está Un tipo de ¿Cómo se dice? Iglesia Creo que así Así se llama la iglesia Y bueno como pueden ver Pues el lago Sigue Vamos a esperar Que nos cargan Los shum Maldita sea Es lo que Pues yo les Muchas veces Pues por eso hago 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 de Donde está La sida Y todo eso Al principio Que se las puedo poner En la pantalla Las sida Pero muchas veces Equivocan Y pues No les aparece Y pues Prefiero hacerlo así Pero pues estoy Batañando Con que no me cargan Los shums Vamos a Ah maldita sea Me caí aquí A ver Vamos a Cruzar por aquí Que no terminaron El puente Me cago en yes A ver Vamos a Vamos a cruzar por acá Por aquí Por aquí Maldita sea Por aquí Por aquí Y pues Principalmente Porque vas caminando Porque caminando Te carga mejor Los shums Como pueden ver aquí Pues está Este tipo de Caverna De aldeano Que pues Está bugueada Vamos a ayudar A este pobre aldeano Y pues por eso Quiero que me den un like Por buena gente Y bueno Como pueden ver Aquí pues Está Ah maldita sea Aquí están Aquí están los plantillos Que pues La verdad Están bastante bien Para que pues Ustedes lo puedan Pues agarrar Y pues puedan Captarse los panes Que pues Creo que estas son Son un poco de Sí Creo que son Son trigo Y bueno Como pueden ver Pues aquí está La otra parte De la aldea Que pues tiene Lo que estoy diciendo La La casa del herrero Que pues Vamos a robarles Como siempre Nosotros siempre Le robamos a la casa del herrero Y pues Maldita sea Vamos a Vamos a entrar Ahí están Ahí están los aldeanos Que pues dicen Ey ¿Por qué vienes aquí A robar? Maldita sea ¿Por qué te da la casa? Ay maldita sea Vamos a agarrarle la espadita Y pues vamos a romper el cofre Ustedes lo van a abrir Si están en survival Pero yo lo voy a romper Para que pues puedan ver Los objetos que tiene adentro Como pueden ver Tiene una espada Tiene un pico Tiene pues Lo que estoy diciendo Panes Tiene manzanas Y pues la verdad Que está bastante bien Y pues Como les digo El pico les va a funcionar Bastante bien Para que consigan un poco De minerales Y se puedan pues Crear una armadura Ya saben que pues Tiene bastantes cavernas La montaña Para que ustedes puedan Pues explorarla Y pues conseguir Bastantes minerales O sea Puedes observar un poco La montaña Vamos a observar un poco La aldea Como pueden ver Está bastante bien Está Esta casa La verdad Que se ve bastante rara Tiene Una Una estructura Bastante Grande Y uno Pues Como les digo La montaña Está bugueada Como pueden ver Pues Aquí está Esta parte flotante Que pues Se ve bastante bien Y pues La verdad Que la montaña En si Pues está bastante bien Ya se ve La aldea Y pues ustedes La pueden explorar Más Como les digo Para ahí está El desierto Se encuentran Diferentes biomas Aquí pues Pues Juntos Desde donde 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 iniciamos Pues Está el bioma Típico de Minecraft De los De De lo que Vien siendo Las Ay Maldita sea Porque se van Las palabras El bioma De los bosques Y pues La verdad Que pues La seed En si Pues está Bastante bien Y bueno Pues Ya saben Que la seed Va a estar En la descripción Del video O incluso Pueden regresar El video O ponerlo Otra vez Para que La puedan ver Y pues La verdad Que Espero Que pues Le haya servido La seed La verdad Que está Super padre Y pues Espero De que Me agradezcan Con un like Ya saben Que si no Estás suscrito Al canal Suscríbanse Para que Pues No se pierdan Las mejores Seeds Subo Mod de Minecraft Subo Diferentes Juegos Como Modern Combat 4 Modern Combat 5 Subo Diferentes Personalizaciones Que pues La verdad Nos pasamos Bastante bien Subo Partidas De hg Donde Podemos Jugar Juntos Y pues Espero Que pues Se diviertan Con esta seed La verdad Que pues Tiene bastantes Minerales Está Bastante Padre Para pues Nosotros Pues Jugar un poco Y bueno Como les digo Pues En si La seed Está Bastante bien El único problema Que le noto Pues Es de que Hay muchas Estructuras Como pueden ser Montaña O La verdad Que se ve bastante Bien esa montaña Ahí con El agua Ahí en el medio Y pues Espero que les haya gustado Ya saben Que pues Si dan like Comparten el video Lo agregan en favoritos Se agradece bastante Y pues Espero que les haya gustado Y pues Hasta la próxima Android Que se la pasen Muy bien Ya saben Se me cuidan Y pues Hasta la próxima